Bueno, creo que después de dos años que llevo ya casi subiendo vídeos a YouTube, es hora de que me presente. Me llamo Laura Camón, soy de Zaragoza, en España, estudié Biología en la Universidad de Salamanca y después hice un máster de Primatología con la Universidad de Girona y la Fundación Mona e Iprim. En este máster pude hacer prácticas en Mozambique estudiando unos monos que se llaman Cercopitecus mitis y pues al terminar el máster he tenido la suerte de que me han contratado en un proyecto en Senegal estudiando babuinos. También me gusta mucho la divulgación científica y lo que hacía hasta ahora era coger artículos científicos que me parecían interesantes y explicarlos, explicar ya los resultados. Pero he pensado que también es muy interesante explicar la otra parte de la ciencia, la que viene antes de los resultados, que es sobre todo toda la toma de datos, que es básicamente lo que estamos haciendo aquí. Entonces había pensado que en subir pequeños vídeos, muy cortitos, porque aquí no tenemos mucho internet y también porque no tengo el tiempo ni los medios de hacer mucho montaje, pues eso, ir haciendo pequeños vídeos donde os muestro un poco cómo es la vida en Senegal, en un campamento de investigación, las condiciones en las que vivimos, también explicaros cosas de los babuinos, que son muy interesantes, he descubierto estos babuinos de aquí. Y nada, también porque sé que ahí en España estáis con la cuarentena y así os podéis salir un poco de casa durante un ratillo, os puedo enseñar por una ventana otra parte del mundo. Y eso, pues si os interesa y no estáis suscritos, suscribiros al canal para ir siguiendo todo lo que subo. También esto lo hago porque muchos familiares y amigos me pedían que les mandara vídeos y cosas de aquí y digo pues ya lo subo a YouTube y que lo vea a todos los que les interesa. Pues nada, un saludo a todos, mucho ánimo con esa cuarentena. También a nosotros aquí nos está afectando el coronavirus, ya os iré contando. Y hasta el próximo.